Oración diaria al Divino Niño Jesús Viernes 15 Divino Niño Jesús Renuévame, dame tu amor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Limpia mi mente, mi alma, que pueda yo alabarte y servirte con toda pureza. Tú mereces mucho más de todo lo que yo puedo ofrecerte, pero aquí estoy rendido ante ti. Mi amado Jesús, tú, que viniste al mundo como un regalo de amor y salvación, te pedimos que ilumines nuestros corazones y nos guíes por el camino de la bondad y la paz. Te pedimos que bendigas nuestros hogares y nuestras familias, que reine la armonía y el amor en cada rincón. Ayúdanos a recordar el verdadero significado de la Navidad, que es el nacimiento de tu luz en nuestras vidas. Amén. Comunidad Católica Digital, tu fiel amigo.